¡Atención, atención! Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Era solo un gran vagón, muy cargado de ilusión No paraba de reír al llegar a la estación No sé si yo la escondré, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Con mi vagina vapor, me fumaba hasta el carbón Rellinando mi canción, bajo los rayos del sol No sé si yo la escondré, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Me saludan al pasar, los rosales y el trigal Y me espera un viejo andén, con su abrazo más cordial No sé si yo la escondré, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Chucu 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 Gracias por ver el video.